A la cuenta de 1, 2 y 3 Están a punto de conocer mis secretos más oscuros Toda la verdad sobre cómo hago mis videos de terror Hoy no solo responderé una de las preguntas que más me hacen Sobre las compras aterradoras que hago en la deep web Sino que además van a conocer mi cuarto Cada rincón de mi habitación Y los diablillos de corazón dirán Pero Jenny, si ya hemos visto tu cuarto, ya lo conocemos Pues déjenme decirles que no Ustedes conocen la parte que yo les muestro Pero hoy voy a enseñarles un montón de cosas por primera vez en la vida Detrás de esta puerta es donde grabo mis videos Donde la magia pasa Ay, Dios mío, estoy nerviosa Me habían pedido muchísimo que les hiciera el room tour Así que acompáñenme a conocer la habitación de la diablilla mayor ¡Gracias! 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 Suscribancé ¡Gracias! Suscríbanse les voy a dar tiempo Un par de minutos Esto que ustedes ven aquí Es mi peinadora Mi tocador Déjenme prender las luces ¡Gracias! Uah! Pues aquí me arreglo Me maquillo Mientras voy así Poniéndome bonita para ustedes Voy también pensando en algunas ideas O cosas locas que pueda hacer en el vídeo A ver aquí no hay nada así como que demasiado interesante Bueno a menos que tenga alguna diablilla O diablillo fan del maquillaje Pero aquí tengo muchísimo muchísimo maquillaje Por lo menos aquí tengo skin care, aquí tengo que si las sombras, labiales Aquí tengo más cositas que si para las cejas Ah, aquí tengo todos los cositos o diamanticos que me pongo en la cara Y aquí que si reservas de maquillaje también Aquí coloco todas mis brochas Ay, miren, tengo también unas cositas así bien cool Miren, tengo estas brochas que son de Coraline Miren qué hermosas Ay, también tengo un par de cositas raras Ya va, ya va, espérate un minuto Ay, qué pena Madre mía Qué pena lleva, que por cierto tengo sed He hablado demasiado en este video, o sea, siempre hablo, pero ha sido como sin parar Si lo manchó el labial, bueno Ya saben que esto es mío Y aquí tengo también unos labiales que son súper raros Este que es de Chitos Miren Sabe a Chito Sabe a Chito Parece Chito Sabesito Pero el mejor, yo creo que mi favorito es este que parece una Oreo Pero no lo es Y literal, esto sabe a cremita de Oreo No, de este sí no te doy Este es mío No, 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 este es mío Este es de Chito ¿Viste? También tengo que sí un labial de Rick and Morty Esto me lo regaló mi amiga Dipsy, de hecho Y tengo por aquí más Kirby's Y esto es un minigotero Miren qué tierno es Esto sirve para hidratar la cutícula de las uñas Entonces tú te la colocas aquí así Te hace falta bastante hidratación Dato curioso de seco ¿Vieron? Aquí estamos exponiendo los secretos de ambos Pues aquí también tengo como este frasquito con mis esponjas Los hisopos ¿Cómo tú le llamas a esto en tu país? Yo le llamo hisopo Sí, hisopo, cotonetes 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 yo creo que lo dicen en algún país, ¿no? No sé Pásame los cotonetes Comenten allá abajito Y ahora vamos con la parte en la que teoría todos conocen Que es pues mi fondo De aquí ustedes me ven siempre cuando grabo los videos Pero ahora van a conocer más a detalle Porque como se ve de lejos Se ve siempre un poquito borroso Este fantasmita que es de Mario Bros Yo literal amo ese juego Crecí jugándolo Hoy en día todavía juego sus nuevas actualizaciones Pero este fantasmita lo amé por la combinación de colores Amo este azulito clarito con el fucsia Y es como muy yo Es como mi personalidad Como Y por aquí están las nubes Rodeando el Jenny débil Esto es súper lindo porque cambia de color Miren, ya van a ver Miren, le podemos poner que si en arcoiris O también miren ese efecto Lo amo No, a mí me encanta ¿Se va con la voz? Creo que no, a ver Taca, 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 taca Taca, taca No, creo que no Miren ese que bello es Me encanta No, en cámara no se aprecia tanto Y lo más hermoso Esto sí no tiene padrote Esto es el número uno en todo mi fondo Mis placas Y son tan, tan especiales Miren, aquí está la placa de plata La que me dieron cuando llegué a 100.000 seguidores Y aquí está la de un millón La de oro Y es que estas placas son tan especiales Tan significativas Porque aquí están cada uno de ustedes Los que han decidido acompañarme en este hermoso camino de altos y bajos Los que han decidido pertenecer a esta familia de diablillos De verdad, muchísimas gracias O sea, todo lo que yo he logrado Todo lo que tenemos es gracias a ustedes Y de verdad, estas placas Es como si yo tuviera un pedacito de cada uno de ustedes aquí conmigo Y me recuerda que pues hay que seguir Seguir echándole ganas día a día Los amo mucho, de verdad Muchas gracias Pero no me quiero poner sentimental De hecho, yo les hice un video cuando me llegaron las placas y lloré Bueno, si lo vieron pues chévere Y si no lo vieron Bueno, vayan a verlo cuando termine este video Pues sigamos con las cosas aterradoras y derritan mejor Y esta parte de aquí Toda la parte que ustedes ven de aquí arriba También tiene un significado bien, bien especial Literal, cada una de las cosas que está puesta aquí Tiene un propósito y una razón de hacer Y es que aquí está lo más icónico del canal De Jenny Devil Lo que a ustedes más les ha gustado Con lo que más han conectado La que más tiene vistas O sea, esto aquí es lo más, más importante Así que vamos a comenzar por el principio Aquí tenemos al grandioso elfo Cómo olvidar a este pequeñito Que nos ha hecho pasar tantos sustos O sea, miren, este es el elfo Que yo compré en la Navidad del año pasado En el que les conté la creepypasta El que se movió El que desaparecía, aparecía El que nos ha asustado en montones de videos De hecho, miren, que lo abrimos Y aquí pues ya no tiene nada Como pueden ver Siempre lo he querido dejar aquí en el fondo Porque siento que de cierta manera Tenemos una conexión y no quiero molestarlo No quiero esconderlo y que después me pase algo Por aquí también tenemos la cajita de música de Coraline Por aquí tenemos un Among Us rojo Y es que cómo olvidar Among Us Fue nuestro primer stream aquí en YouTube Llegamos como a 7000 personas en directo O sea, de verdad que Among Us para mí Representa muchísimos recuerdos bonitos Fue la primera vez que pude conversar con ustedes En directo, en vivo Incluso fue cuando abrí mi servidor de Discord Y pude jugar con muchísimos de ustedes Entonces Among Us de verdad que representa Un espacio en mi corazón muy grande Y aquí, por favor, Grimas Miren a Grimas Los peluches que abrimos de Grimas El shake Miren por aquí, como pueden ver No los he cosido No sé coser Ayúdenme a coser Pero estos son los peluches icónicos Los que abrimos Este fue el que vino en la cajita feliz De la edición de este año Todo el internet estaba desatado Con todas las cosas que estaban pasando Un montón de videos de gente vomitando El Grimas De verdad que fue bien traumante también Y una cosa normal Que tiene cualquier persona En su casa En su cuarto Es un Furby abierto Con una cámara que te espía Obviamente O sea, díganme King no tiene esto en su casa Todo el mundo lo tiene Algo muy normal Yo traté como de volverlo a armar Pero es difícil O sea, como que pues Y pues aquí todavía tengo mis otros dos Furbys Que no los he abierto No sé si ustedes quieren que los abra Pero bueno, aquí los tengo Por aquí también tengo A mis Funkos personalizados La Jenny Devil rosa Aquí tenemos a una mini Titi Y por aquí está la Jenny Devil Pero con el pelito rojo Y un fantasma Porque siempre somos fans del terror Comenta allá abajito Cómo me conociste Cómo me viste por primera vez Con el pelo así rosa O con el pelo rojo Que te voy a estar leyendo Buena pregunta Sí Y por aquí tenemos El peluche de Coraline Cómo olvidar De verdad Coraline es una de nuestras películas favoritas Yo sé que a ustedes también le encantan Y mira Aquí tenemos a la otra madre Que es bien aterradora Y vamos a la parte de abajo Del mueble Ok, vamos a empezar por aquí Por el final Aquí tenemos a Stitch Que también amo Stitch Me encanta Aquí un dragón The Game of Thrones The House of Dragons Que yo creo que es una de mis series favoritas También En verdad Todo lo que yo tengo aquí Me gusta Decir que me gusta Es como redundante Pero amo Amo de verdad House of Dragons Game of Thrones Me encanta Y por aquí Mi mini Máquinex Vendedora de chicles Que si vieron mi short Saben que estoy rebuscándome la vida Si alguien quiere chicle Tiene que meter una monedita Nadie puede sacar chicles De aquí sin meter monedas ¿Oíste? Yo conseguí un truco como No, no Ningún truco Esto está aquí No, no, no Esto está aquí Tú tienes que meter la moneda Porque mira Tú mueves aquí Y esto no sale ningún chicle Si no es que metes la moneda Por aquí tenemos A Crash Bandicoot Que obviamente Un clásico del Play 1 Quien tuvo Play 1 Obviamente tuvo que pasarse Todos los niveles de Crash Lo amo también Y Spyro Spyro también es De mi Mi niñez Ay Dios Amo a Spyro También era uno de mis juegos favoritos De Play 1 También me pasé todo Lo que fue la remasterización Cuando lo sacaron Para Play 4 Me lo pasé todo completico Aquí tenemos un Funko de Mandalorian Aquí tenemos a Pikachu Ay no Este Esta almohada Ustedes no saben lo cómoda que es Bueno, se los puede decir Seika Que siempre que viene a mi estudio Él hace esto ¿Sí? Es Seika Y se puede dormir aquí Con los perros Y los gatos Si, tits de un lado Y nada del otro Y aquí tenemos un cuadro Que es 100% Minions O sea, está el peluche de los Minions Y estos bichitos Nos vinieron En la caja de McDonald's Todo Minions Y estas repisas de aquí arriba Casi no se ven en ningún momento De cuando grabo Así que casi todo esto Va a ser nueva para ustedes Esta parte es una mezcla De terror puro Son como unas ediciones Zombies de cada Funko Y bueno, pues aquí también tenemos A manos de tijera Por allá arriba tenemos A Once de Stranger Things Que yo sé que a muchos de ustedes También les gusta Y por aquí tenemos Una combinación de Disney Miren aquí está Pumba Y T-Mobile en su versión real Aquí también está Krillin Miren quién tenemos aquí Qué personaje A Beetlejuice Quienes están activos Para la película 2 Ay, ya quiero que salga Este es, bueno Obviamente es la edición De la primera película Pero yo la amo Con locura Así que muero Que ya salga la 2 Aquí está Quasimodo De Disney Este pues es el de Los Minions Se me olvidó Ahora cómo se llama El papá de los Minions Se me olvidó Cómo se llama Sí, se me olvidó Son demasiados nombres Que tengo que aprenderme Que páralo con la nariz Que vas a ver Así Ay, miren Y por aquí está El muñeco de ansiedad Ay, quién vio ese video Denle like Si ya lo vieron Y hay aquí arriba Ya que casi no llego Miren este cuadro espectacular Que me lo regaló Una seguidora hermosa La amo Miren Somos la Titi Yu Yo amo este cuadro Algún servidor Que me pinta a mí ahí Es verdad Tienen que regalarle Un cuadrito a Seika Para que ponga en su fondo Para ponerlo con mi placa Ajá Ay, que ya le va a llegar La placa de los 100 Seguimos Miren Esto yo creo que es Una de las cosas Más aterradoras Fue cuando abrí El icónico Peluche del payaso Ronald McDonald Que era súper antiguo Era del ochenta y pico Ni sé bien de qué año era Y tenía una cámara Adentro Y tenía una hamburguesa podrida Fue súper súper loco De verdad Y cuando yo iba como a botar Todas las cosas del muñeco Vi la cabeza Y dije No, esta cabeza tiene que ir En mi fondo Está muy terrorífica Así que creo que Súper bien Y por aquí están los minions Tengo distintos minions Con distintas personalidades Soy yo En cada momento de mi vida Mira Este es el que come dulce Soy yo Fan del dulce Duermo demasiado Vivo asustada Y me encanta la música Soy yo Todo Todo soy yo Y por allá hay un peluche De papitas fritas Somos fans de las papitas fritas Por aquí Te falta algo La mata Ok, seguimos Esta mata también está súper verde Porque le echo demasiada agua ¿Qué? Uf, buenísima Obvio los envidiosos dirán Que es plástico Pero o sea ¿Cómo ustedes creen Que yo voy a tener matas de plástico? Y en este mueble Tenemos Miren Un peluchito De aguacate Ay, sé qué En otros países Le dicen de otra manera Creo que es palca Ay, no sé Comenten cómo le dicen en su país En mi país le dicen aguacate Y es demasiado tierno Me encanta Y bueno Lo tierno tiene que mezclarse Obviamente con algo aterrador Miren esta alcancía Uy, esta alcancía Siempre me daba muchísimo miedo La tengo ahí Como que bueno De decoración Porque es rosada Y pues en este nivel Tenemos a un Furby Miniatura Que no recuerdo Cómo es que se encendía Pero sé que se tapaba Los ojos Y después le hacías así Uy Espero no haberlo partido Ay, no sé Creo que se quedó sin batería Y esto que está aquí Es una lámpara de astronauta Miren Prende aquí Después si lo haces así Prende aquí abajo Mira Chucu, chucu, chucu Se supone que esto es una lámpara De dormitorio para bebé Y yo la compré para el fondo Obvio, súper lógico Soy una bebé Y aquí tengo mis audífonos Que, oh, los amo O sea, pero demasiado Cambian de colores Y son de gatito Miren esto De verdad que Aunque yo esté fea Yo me pongo este audífono Y me veo bonita Me gustan, de verdad Y esta es su base Cuando colocan el audífono La base se prende Y puede cambiar de color Por eso ven que En mis videos Siempre está de color diferente Lo voy a dejar blanco Y por aquí tenemos A Huggy Buggy Que está abrazando El tubo este Aquí tenemos una calavera Porque si no hay calaveras No soy yo Y miren Un gatito Un gatito Gati Tiburón Gatiburón Me encanta este peluche Súper lindo Y por aquí está La cama de la Titi Sin Titi Exactamente Porque adivinen Dónde está Miren dónde está Hola mi Titi Hola mi gordita Sé que estoy invadiendo Tu espacio ¿Me permites estar aquí Para darte un beso Su majestad? Por favor Saluda a los diablillos Titi está amargada Ay le dejé Le dejé La marca Y aquí en este lugar Es donde pienso Mis ideas Las programo Las edito Las anoto Hago todo aquí Y como pueden ver Pues Lógicamente Fondo de Pokémon Para variar ¿Qué les puedo mostrar De aquí? Ay miren Mi Funko de Inuyasha Que me encanta Spyro otra vez Fan de Spyro Aquí tenemos Alexa Por cierto Miren a la hora Que estamos grabando esto O sea No te persigues ahora Literal Nunca 3 de la mañana Este video se va a llamar Nunca hagas un room tour A las 3 de la mañana Es que ustedes saben Que esa es la hora En la que a mí me gusta grabar Miren En estos cuadernitos Anoto todo O sea Esto vale oro puro Miren Aquí Tengo este más chiquito Que anoto como cosas Más pequeñas Y aquí Si planifico Los videos Anualmente O sea Mes a mes Programo todas las cosas Siempre estoy aquí Anotando cosas Por eso me gusta Tenerlos al lado Otra cosa muy importante Mi mini tostador O sea Obviamente Quien no necesita Un mini tostador Al lado de su De su computadora No mentira Miren Estos son unos pancitos Que tú haces así Es una nota Entonces cuando yo necesito Que no se me olvide algo Agarro esto aquí Y anoto ¿Ves? Para que no se me olvide Que tienen Que suscribirte Yo me lo pego Bueno me lo pego En la frente Porque si no No lo veo Pero saben Lo pego que si aquí Es que se llenó De maquillaje Y ahora no pega Pero bueno Lo pego aquí Para que no se me olvide Y pues Ustedes me entienden Pero tienen que suscribirse Para que no se les olvide Por aquí también tengo Creo que se llama Dermagogo Dermagorgon Ay no recuerdo Es de Stranger Things Este es el que se come A la gente Y este Lo ven así Azul y fucsia Porque brilla En la oscuridad Es reflectivo Por eso no tienen Los colores normales Y aquí también tengo Que si mis controles De play Cargando Oh y aquí tengo Uno de los personajes De El extraño mundo De Jack Que a mi me encanta Esa película También el funko De la novia cadáver Me encanta Y por aquí tengo Y por aquí tengo guardados No crean que es licor Estos son algunos De los Orbeez Que hemos hecho Y pues aquí los tengo Miren que cool se ve Aquí abajo Tengo una bola Que averigua el futuro A ver que video Ustedes van a querer Para yo sacar Este video Se va a hacer viral Obvio que se va a hacer viral Porque todos Que están viendo Se están suscribiendo Ya mismo Viste Soy bruja Y por aquí también tengo Unos libros Porque para los que no saben Yo estudié economía Y a mi me gusta muchísimo Leer sobre la economía Las finanzas Los números Soy bueno en las matemáticas Me gusta todo eso Sobre las inversiones Entonces aquí tengo mis libros Para que sepan Yo también leo Me gusta mucho leer Y en este mueblecito De aquí Pues tengo guardado Un montón de cosas Como pueden ver Todo está bien organizado Con su nombre Aquí están cosas electrónicas Los cables Aquí está todo Lo que viene siendo Mi joyería Pero yo no tengo Joyas como de oro Plata O sea todo esto es fantasía No es por nada malo Pero a mi se me pierden Mucho las prendas Entonces siempre me gusta Tener todo así Que si de plástico Y o sea yo como que No crean aquí Que dice joyería Y van a ver 40 kilómetros de oro No aquí todo es fantasía Bonito pero es de fantasía Y aquí tengo juegos guardados Tengo que sin cuadernos Más libros Accesorios Aquí tengo un letrerito Que dice Girl Gamer Porque lo soy Lo soy Me encanta jugar Amo los videojuegos Son mi mayor despeje Mi mayor disfrute Pero a la vez Mi mayor enemigo Porque una vez que yo Entro en un videojuego Es muy difícil Que lo deje Si no lo termino A veces tengo cosas Que hacer Diligencias Tengo que grabar Y estoy tan metida En el videojuego Que me olvido del mundo Me olvido a veces Hasta de comer Con eso les digo todo Y bueno miren Esto es una bolita Que me trajeron De punta cana Aquí estoy ahorrando Para los snacks Para los chocolatitos Una botella Que me regalaron De Smirnoff Y la conservé Porque me encantan Las Catrinas Pero pues ya Esto no tiene Absolutamente nada Por aquí está La bebida Del elfo ¿Quién se acuerda De esta bebida? Uy no Y estos dos Son de la edición Especial de Destiny De este videojuego Y por fin Llegamos a la parte Que todos ustedes Querían ver Que todos ustedes Quieren saber Les advierto Que lo que van a ver Ahora Está bastante aterrador Así que los miedosos Tápense los ojos Y pues nada Lo primero que vamos a hacer Es quitar Estas cadenas Que están Sobre el cofre Déjenme decirles Que las cadenas Tienen un porqué Cuando compré Este cofre En la Deep Web Leí que era capaz De reprimir Y atrapar Cualquier fuerza Maligna Que tuviese adentro Yo la verdad No sé Si esto es cierto Pero Están listos Para abrirlo Bueno no Ya va Primero tengo que ponerme Guantes Antes de hacer esto ¿De verdad? Sí Ya va Dios mío Qué nervio Sí Hasta yo soy nerviosa Ok Voy a abrirlo Pero No Mejor sabes qué Dame la cámara Yo quiero grabar esto Ah Bueno Mejor así Dame Ok A la cuenta De uno Dos Y tres Oh my god Pues mis verdaderos fans Ya saben Lo que está pasando Ahora mismo Están reconociendo Absolutamente Todo Ok Una de las preguntas Que más se repite En mis videos de terror Es qué hago Con las cosas Asquerosas Malditas O endemoniadas Que vienen Adentro De mis peluches O de las cajas misteriosas Que compro En la tip web Y la verdad Es que algunas cosas Las voto Pero otras Las conservo Y las pongo Adentro De esta caja Hay muchos Que me dan bastante miedo Y como no tengo la certeza Si realmente tienen Una mala energía Por si acaso Para que no le hagan daño Absolutamente a nadie Los guardo aquí No crean que soy Una persona rara Por favor Ahorita todo el mundo Dice No me voy No te quiero más O sea Lo hago para que sea 100% seguro Por ejemplo Les voy a ir mostrando Lo que hay aquí adentro Miren Por ejemplo Aquí adentro Podemos ver Que aquí están Los huesos Del elfo Estos fueron los huesos Que vinieron adentro Del peluche Del elfo También están Los brazos Que vinieron Adentro Del peluche De Ronald McDonald El brazo Y el pie Miren Y esa consistencia Babosa Era la que También venía Adentro del peluche Yo pues todo Lo conservé En este frasco Aquí también tenemos El mini Grimmish shake Que vino también En una cajita De McDonald's Y como olvidar Estas tres esferas Que representan El alma De los niños Que fueron Por la otra madre En Coraline A los que les quitó Los ojos Y consumió Sus almas En estas tres Pequeñas pelotitas Por aquí también Tenemos Donde vino La poción Del elfo Toda la bebida Aquí bueno Ya como pueden ver Estos frascos Están sumamente Manchados Desperadorados Ya tienen Demasiado tiempo Ya lo del elfo Va a cumplir Un año Ahora en diciembre Aquí también guardé Los muñecos Que habían salido Adentro De intensamente Miren Y aquí también El cristal Del elfo Con las monedas Pues aquí guardé Todo ¿Quién se acuerda Cuando abrimos A Bluey Y descubrimos Esta figura ¿Quién se acuerda De eso? Ay no Y los ojos Los ojos Estos Que pues Asimilamos Que eran de Kane De Digital Circus Este portarretrato Yo la verdad No creo que esté Maldito Ni poseído Nada Pero me da demasiada cosa Botar esta foto Sabiendo que Esta niña Existió en la vida real Que es en la que basaron La película de Coraline Pero también me daba miedo Tener este portarretrato Como decoración Seika me iba a matar También Entonces dije Bueno lo voy a guardar En la caja Y lo más Más fuerte Que está aquí Y creo que es Lo más peligroso Lo más peligroso Que realmente no Yo desconozco Cualquier mala energía Que pueda tener Esta muñeca Y es con la que jugamos Hitor y Kakurembo Oh my god Muchos de ustedes Me han preguntado En los videos Qué pasó con la muñeca Qué hice Si la enterré La quemé Pues aquí está La respuesta Finalmente se los digo Se los cuento La tengo encerrada En este cofre Pues sí Aquí cierro todo Muy bien Y paso Las cadenas Después de ver Todo esto Nuestra relación Se termina Yo sabía Yo te voy a buscar Un cura Cuando me vaya a la casa Pero si esto lo hago Para protegernos Por si acaso Diablillos Pues ya conocen Absolutamente Todos Todos mis secretos Ya saben Cuáles son Las cuatro paredes De mi cuarto Que estaba escondiendo Del otro lado De la cámara Que era lo que yo guardaba A mis espaldas Así que ya Estamos al descubierto Ya ustedes me conocen Oficialmente Más que mi madre Y bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así No olvides regalarme Un grandísimo like Y suscríbete Para que lleguemos Muy muy pronto A los seis millones Los amo muchísimo Bye Woo Subtítulos 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 Subtítulos